Para vos que haces desde el sábado que estás barriendo cenizas, no pudiste respirar bien. Son de personas que me encanta, que me encanta que nos respira, que me traigo chico. Este fin de semana que pasó, Rosario se levantó muy triste y no pudiendo respirar porque otra vez estaban quemando nuestras islas. ¿Quién se va a hacer cargo por estar matando toda nuestra flora y fauna? ¿A quién le interesa? ¿Dónde nos tenemos que mudar para que nos den pelota? ¿Oficializaron la camiseta de la escaloneta para ir a Qatar? Preciosa, divinamente vestida para ir a romperles el alma a todos. Lali se presentó en Mendoza con su disciplina tour. Se sacó esta foto con la nena a quien ella misma invitó después de haber sufrido bullying en la escuela. Lali, sos todo. Elon Musk se va para atrás con la compra de Twitter. Esta red social tiene más bots que usuarios verdaderos. No voy a comprar nada, se va a todo el carajo. Fue elegida la artista más sida de Argentina por la gente en los MTV Meow 2022. Mucho. Estos son los perritos que fueron liberados del criadero clandestino que ahora están en libertad y gozando de su vida. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Este fue el chimesito del fin de semana para Rosario Plus. Si te gustó, like, comentá, compartí y si no, míralo a Anthony Hopkins cómo se mueve. ¡Gracias!